Habitantes de colonias de la parte alta de la agencia de Santa Rosa Panzacola, adheridas al Frente Popular Revolucionario, bloquearon Avenida Independencia para exigir la regularización de agua potable y la construcción de una red de drenaje con una inversión de 22 millones de pesos. En entrevista, el representante del FPR, Javier Aluz Mancera, dio a conocer que desde hace más de 20 años, 19 colonias se encuentran en espera de estos servicios. Desde el año pasado y desde hace más de 24 años, las colonias de la parte alta de Santa Rosa Panzacola han venido exigiendo la regularización tanto del abasto de agua potable como de la construcción de la red sanitaria del drenaje. Esta no ha existido y comenzó a realizarse el proyecto. Tuvimos varias reuniones de seguimiento y en una de estas se nos dijo que nuestra obra estaba contemplada en 22 millones de pesos. Aluz Mancera aseguró que son cerca de 40 mil familias las que se encuentran afectadas por la falta de estos servicios. El gobierno municipal y el gobierno del estado ya tienen la mayor parte de este recurso para hacer la obra, pero hasta el momento, hasta estos momentos, no se ha terminado de integrar debidamente el expediente, el proyecto para las colonias y argumentan que la veda electoral los tiene maniatados, pero nosotros sostenemos que la veda electoral no los maniata para integrar un proyecto técnico y para validarlo. Tal vez los maniata para ejercer el recurso, pero no para lo otro. Consideramos que se nos está tomando en el pelo, entonces es un problema grande. Evidentemente el agua es un derecho humano y también es un problema de salud. Y al tratarse de las colonias más pobres, pues entendemos que no se acuerdan de ellos, salvo cuando hay elecciones, pero con despensas no van a comprar nuestra conciencia ni a satisfacer nuestras necesidades. Era que aproximadamente 40 mil familias se encontraban afectadas por la falta del suministro del drenaje o por la falta de agua potable. El representante del FPR advirtió que de no recibir respuesta favorable a su pliego petitorio, procederán con el boicot electoral del próximo 7 de junio. Fije o se acuerde una reunión técnica en donde ya se dé solución a la parte técnica del proyecto del drenaje para que terminadas las elecciones comience la parte física de la obra del drenaje. De no ser así, las colonias han acordado que vamos a impedir a toda costa, que se desarrollan las elecciones en las colonias de Santa Rosa, Panzacola y en otras colonias. También se encuentran presentes compañeros de la colonia Pintores y compañeros de la colonia Ampliación Siete Regiones, donde el FPR también tiene presencia y que tienen problemas similares. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.